Yo arranqué a entrenar en La Plata, en mis comienzos, en el Club Gynasti. Posteriormente empecé a intercalar con el Senar, a la edad de 13, 14 años, hasta que en un momento llega el día que, bueno, querés buscar un techo más alto y surge la necesidad de estar mucho más tiempo acá. Mi mayor logro fue haber clasificado a Tokio 2020. Para un atleta es lo máximo, jugar un Juego Olímpico, poder ser parte de la LID, de los pocos jugadores que tienen el privilegio de poder asistir a esa competencia, me llena de orgullo y pasar a ser parte de la historia de Argentina en el tenis de mesa, que pocos jugadores pudieron lograrlo y ser uno para mí es magnífico. Gracias por ver el video.